Váyase de vacaciones cómodamente. Liverpool rifa diariamente durante 18 días una camioneta 1993 para unas felices vacaciones. Del 17 de marzo al 3 de abril, por cada 100 nuevos pesos de compra, reciba un boleto gratis y participe en la rifa de una de las 18 camionetas que se efectuará al día siguiente en que usted lo haya depositado. Para unas felices vacaciones, Liverpool lo equipa hasta con una camioneta. ¡Gracias!